Quiero voy, da no va, de ti el lube no Te voy, da no va, de ti el lube no Te voy, da no va, de ti el lube no Te voy, da no va, de ti el lube no Te voy, da no va, de ti el lube no Te voy, da no va, de ti el lube no Te voy, da no va, de ti el lube no Puločka nagriva i celena kopriva Simona je zloga prolete daleko Puločka nagriva i celena Puločka nagriva i celena